hola bienvenidos familia al canal del papi fit tv contenido rise of kingdom y hoy vamos a seguir con la serie tú preguntas yo respondo y me pregunto el señor huesos por discor hola buenas tardes todavía soy muy nuevo supongo no he tenido suerte para sacar esculturas de cacao en la taberna entonces me he recomendado max a la tefelda para fuertes bárbaros del secundario épico maxi a boutique o belisarios muchas gracias y ya estoy suscrito a tu canal de youtube bueno muchas gracias por esa suscripción y muchas gracias por esa pregunta al señor huesos ya sabéis si tenéis o si queréis puedes entrar a mi disco que tengo ahí una rúplica que se llama preguntas y ahí voy a ir contentes contestando perdonar preguntas de gente nueva también gente que lleva ya tiempo en el juego pero en sí hay yo respondo a preguntas y si veo algo interesante lo subo a mi canal de youtube a la serie tú preguntas yo respondo y aquí pues vamos a responder la pregunta del señor huesos un saludo a él y gracias otra vez y bueno aquí yo lo que recomiendo es como él es bastante nuevo no tendrá suficiente tropas para ir enfocado en algo pues recomiendo que suba a boutique porque en plan no tiene que ser marcha de algo específico o sea puede ser mixto y eso también lo que te ayuda a ti al principio porque al principio la verdad te faltan tropas para hacer marchas de cabería etcétera y las habilidades no las pierdes porque la habilidad reforzada provoca tan directo a un objetivo factor de daño 1000 reduce furia esto es palo bárbaro bonificación de bárbaros aquí también furia restaurada factor de curación bono de daño de propuesta posibilidad y la experiencia lo mismo o sea que con boutique puedes llevarla con mixas lo mismo que con el tel freda también es un comandante bueno allá la tienes que llevar con tropas mixtas porque si no pierde pues una habilidad no en plan pero lo que yo no recomiendo es subir comandantes de la taberna con esculturas universales subirlo con la taberna poco a poco porque al final te van a faltar cabezas para subir los comandantes que salen en los mgs o en las ruletas y luego como los vídeos guías de principiantes son un poco más viejos y ya más difícil de encontrar pues voy a hablar un poco o voy a dar mi consejo de cómo comenzar en sí primero esculturas dejarlas a parte no subir comandantes que entran en la taberna con esculturas genéricas porque porque ysg es uno de esos comandantes que salen al principio del juego que te pueden bueno lo puedes usar a largo plazo kbk1 kbk2 kbk3 kbk4 y así en siguiente guayasg es uno de esos comandantes que se pueden utilizar a largo plazo y sale al principio en la ruleta entonces lo que recomiendo yo es subir guayas g que es uno de comandantes muy útiles para todo o se lo puede llevar con si eres más free to play lo puedes llevar con son su son su guayas g son su comandante épico muy fuerte también para para infantería muy útil y también al principio lo que también lo haría yo es subir la esquipión porque esquipión también lo puedes llevar con tropas mixtas ya tienes una marcha con un comandante que no es malo pero cabezas universales o cabezas genéricas no la gastéis y lo digo otra vez en comandantes de la taberna tener paciencia y subiendo poco a poco esos comandantes de la taberna porque la verdad no hay prisa y será más útil meter las genéricas en ysg luego tema de bueno si comienzas tema de civilización que civilización es la mejor plan si quieres especializar algo al principio eso da igual las civilizaciones las podrás cambiar pero lo que yo veo bastante útil es comenzar con con españa porque aquí la producción de recursos sube un 20 por al principio los tres cursos cuando vas subiendo edificios pues los recursos te van a faltar y con este 20 por ciento pues te va a ayudar un poco a tener recursos o tenerlos más rápidos así que no está mal ir con españa y luego bueno si voy comenzando vamos aquí luego cuando tengas ya tus tropas los edificios ya subidos no tiene que ser t5 si eres infantería pues roma es una buena es una buena civilización para los infanterías si eres cada caballería alemania también porque aquí tienes un una velocidad de entrenamiento del 5% también así comienzas y quieres subir rápido a botica también puedes llevarte a gran bretaña bretaña pero la verdad que yo no lo haría porque bueno españa te da los recursos que te faltan luego también francia también es buena civilización para para los infantería y lo que también lo que tiene guapo es en primer lugar es la curación de hospital del 20 por ciento o sea la velocidad de curación que es muy muy bueno también si estás en kbk 1 los vikingos la verdad que al principio no lo sacaría aún si estás en kbk 1 kbk 1 sería para ya más tarde china tampoco lo cogía porque al principio no te hace falta bueno lo que pueden hacer también es japón si tienes que explorar el mapa pero no lo recomiendo tampoco es una opción pero no lo recomiendo también aquí la capacidad de hospital de 15 por ciento si estás en kbk y eres de arquería lo puedo hacer pero tampoco lo recomiendo será de arquería al principio en principio yo cogería infantería porque bueno lo podemos hacer también así en si eres un free to play infantería si por ejemplo puedes sacar a mina moto comprando de los vip los puntos vip o las cajas vía vip puedes ir también con caballería pero al principio van a sacar van a salir más comandantes de infantería por ejemplo alex súper comandante a largo plazo lo puedes usar ricardo kbk 1 también muy útil y bueno yo cogería infantería principio pero ya esas cosas de vosotros y la civilización yo recomiendo a españa luego también está arabia que también es bueno pero eso será también después de kbk 2 cuando tengas más comandantes fuertes los otomanos bueno tampoco está mal por el daño de habilidad que tienen y los bizánicos los bizánicos lo uso yo por ejemplo porque soy de caballería en primer lugar por la capacidad de la capacidad de 15% de hospital y la salud de caballería del 5% yo en kbk siempre me pongo los bizánicos pero también eso sería después de kbk 1 ya cuando estás un poco enfocado en algo y sabes lo que haces pero mi recomendación si eres nuevo quieres comenzar cógete a españa por los por ciento 20 por ciento de recursos que te van a dar en plus dicen en la cien bueno gente nada os invito otra vez entrar a mi canal de discord porque como veis a ello os respondo preguntas que me hacéis y si lo veo interesante para gente como como ahora el señor huesos que es nuevo pues me dais ideas para subir un vídeo como ahora también así que gente entrada discord no vale nada igual que suscribiros a mi canal no vale nada aquí en este canal todo es gratis y nada gente muchas gracias por este vídeo si os gustó darme like si tenéis otra opinión que yo no pasa nada el juego es multi ideas o sea cada uno juega como lo como lo piensa bien y hay muchas formas de jugarlo bien pero si tenéis otra idea aquí abajo en los comentarios escribirlo bueno nos vemos me voy a jugar al pokemon adiós